Hola a todos, soy Leonardo y hoy tenemos en nuestro taller un Samsung Galaxy A6 que presenta problemas al cargar. Para ahorrar tiempo, vamos a ir directamente al microscopio y analizar el conector de carga por fuera. Podemos ver que el pin de carga está roto por completo, así que vamos a proceder a desmontar el móvil. Para levantar la pantalla, utilizamos una pistola de calor aplicando 90 grados Celsius durante 4 minutos. Como este dispositivo se abre por la pantalla, hay que tener un poco de cuidado al levantarla. Hemos levantado cientos de pantallas con esta técnica. Incluso podemos hacerlo con un horno o una plancha de calor. En plan casero, si no se tienen estas herramientas, también se puede utilizar un secador de pelo. Este dispositivo llega de internet, con un precio de reparación de 69 euros transporte incluido. Como técnico, hay que dominar todas las técnicas para ofrecer un diagnóstico de calidad y acortar el tiempo de reparación. Para levantar la pantalla, hemos utilizado una púa metálica superfina, una carta de plástico y otras púas de plástico de la marca Dunlop. Para no dañar la pantalla, hay que hacerlo con cuidado y despacio. Antes de meter la carta de plástico, hay que saber al 100% dónde está el flex de la pantalla y no cortarlo. Si no sabes dónde está, búscalo en Google Imágenes y de esta manera podrás saber cómo está posicionado el flex de la pantalla. Si el teléfono pierde temperatura, entonces vamos a calentarlo de nuevo durante 3-4 minutos. De esta manera vamos a tener el adhesivo caliente. Poco a poco seguimos cortando el adhesivo con la carta de plástico. Poco a poco seguimos cortando la carta de plástico. Después de levantar la pantalla, quitamos el conector de plástico y levantamos el conector de la pantalla. Como he invertido bastante tiempo aportando muchísima información en muy poco tiempo, no te olvides de darle like al video. En el siguiente paso tenemos que retirar todos los tornillos de la carcasa intermedia, utilizando un destornillador estrella 1.8. No olvidar quitar la bandeja SIM, es muy importante. En este punto tenemos que separar la carcasa intermedia de la tapa trasera con una púa de plástico. Vamos a conectar una fuente de laboratorio utilizando la PowerZ directamente en el conector de la batería. De esta manera vamos a saber si el dispositivo funciona correctamente. Para conectar los cables a la placa base, hemos reciclado un conector de batería original. De esta forma podemos ingresar corriente a la placa base de manera correcta. Para encender el móvil, utilizamos una pinza metálica pulsando directamente en los pines del botón de encendido. De momento tenemos buenas noticias. El dispositivo enciende, así que vamos a profundizar un poco más y ver si tenemos un buen consumo en la placa base. Pasamos al software de la PowerZ para observar el consumo en tiempo real. Tras pulsar el botón por menos de medio segundo, todo indica que el dispositivo está respondiendo bien. Vamos a pulsar el botón de encendido por más de un segundo y dejarlo encender. Podemos ver que el primer pico no ha sobrepasado los 10 segundos, lo que significa que de momento la placa base está bien. Para estar al 100% seguros de que el dispositivo tiene un consumo normal, vamos a meterlo en el modo ahorro de energía. Una vez que el dispositivo ha entrado en el modo ahorro de energía, lo ideal es que el consumo se caiga a cero. Si se obtiene un consumo pequeño de 3, 5, 8 miliamperios, entonces el dispositivo está bien. Si en el modo ahorro de energía tenemos un consumo elevado, es probable que haya una fuga en la placa y hay que buscarla con una cámara térmica o empleando la técnica del Rosin. Finalmente, podemos observar que hemos sacado el móvil del modo ahorro de energía y la PowerZ ha empezado a consumir corriente. Esta es la manera correcta para hacer un buen diagnóstico en un dispositivo móvil. Una vez que tengamos el diagnóstico, nos comunicamos con el cliente y le damos el precio de la reparación. En este caso fue 69 euros. En lugar de trabajar duro como lo he hecho yo antes de involucrarme con las reparaciones, es preferible aprender un trabajo menos duro. Entre los 20 y 40 años, el cuerpo aguanta mucho, pero a partir de los 40 las cosas cambian y hay que cuidarse para que algún día se pueda cobrar una pensión. Así que invierte algo de tiempo en tu formación que hoy en día está casi regalada. Entre la inteligencia artificial, emuladores con planos esquemáticos y videos gratuitos de YouTube, lo tenemos fácil. Ahora vamos a quitar el conector de carga roto, utilizando una estación de calor de la marca JBC a 400 grados Celsius y 60% de aire. Para animarte un poco, aquí te dejo un canal de YouTube donde técnicos de China están reparando cientos de CPU utilizando estaciones de aire de 10-15 dólares. Cuando estuve en China lo vi con mis propios ojos, así que nada de excusas e invierte un poco de dinero en algunas herramientas para generar un dinero extra. En la descripción del video te dejaré algunas estaciones de aire. Seguimos con nuestra reparación. Aplicamos un poco de flux y estaño en pasta para limpiar el estaño antiguo. Con la punta del soldador a 350 grados Celsius y una malla de soldadora, limpiamos las pistas. Para eliminar el flux quemado, utilizamos alcohol isopropílico o limpia contactos. Soldar el conector de carga se puede hacer de mil maneras. Hoy vamos a utilizar el estaño en pasta. Después de aplicar estaño en pasta, colocamos el conector de carga. Para soldarlo, vamos a bajar un poco la temperatura a 300 grados Celsius y 40% de aire. Como sabemos que el punto de fusión de este estaño es de 183 grados Celsius, entonces podemos bajar la temperatura de trabajo hasta los 300 grados Celsius. Dependiendo de nuestra estación de aire, podemos subir o bajar la temperatura de trabajo, por lo que antes de empezar a trabajar con una estación de aire, hay que hacer pruebas y ver cuál es la temperatura ideal. Aquí tenemos el resultado final. Una soldadura fuerte y brillante. Para soldar los laterales, utilizamos la punta gruesa del soldador a 350 grados Celsius y un hilo de estaño con plomo. Normalmente esta reparación la hago en aproximadamente 20 minutos y puedo cobrar perfectamente 60 euros. Seguramente hay alguna tienda que lo hace por menos dinero, pero yo prefiero invertir en buenas herramientas y ofrecer al cliente una garantía al 100%. Si en nuestra empresa se rompe alguna pantalla por nuestra culpa, la reemplazamos sin dudarlo. En ningún momento le vamos a decir al cliente que exista la posibilidad que se rompa la pantalla y no tenga garantía. Si quieres crecer como técnico, hay que asumir riesgos. De esta manera, en muy poco tiempo vas a ser capaz de solucionar cada día reparaciones cada vez más complicadas. Debes acostumbrarte con la presión. Si no, el fracaso te va a tocar la puerta. Vamos a montar el dispositivo y comprobar el resultado de la reparación. Parece que el dispositivo se ha quedado sin batería, entonces tenemos que esperar. Podemos ver una carga de 500 miliamperios, así que poco a poco el dispositivo está cargando la batería. Ahora mismo el teléfono está cargando con un amperio y 10, que es una buena señal. Por fin, el teléfono está cargando de forma correcta. Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy y nos vemos en el próximo. Un saludo.